Ya no sé qué puedo hacer, maldita abusadora, si me ve me ignora Y si yo lo hago es cuando más se enamora Y eso no me va, eso me tiene mal Es una maldita mujer, que solo me va a enloquecer Si la veo me entera, siempre me supera, como me modela Tienes algo que me hace bien, y algo que no me hace tan bien Pero eso no me argela